Rosario Robles, no, esa no, esta Rosario Robles Robles Maestra de administración y doctora en ciencias sociales, nació en Guaymas hace 60 años Es una investigadora académica y ha realizado varios trabajos sobre economía y minería Industria maquiladora de exportación, petróleo, violencia en contra de la mujer y trabajo de cuidado Es americanista, amante de películas y madre de dos Es la única candidata a mujer por la gubernatura de Sonora y hoy vamos a echarnos unas cheves con ella Bienvenidos otra vez a un episodio acá de podcast acá con Gustafraca entrevistando a los candidatos Esta vez a la única candidata a la gubernatura por Sonora Que es algo que se está repitiendo mucho, que hay mucho político hombre y casi No sé por qué esté pasando que casi no hay mujeres participando en puestos así de grandes, de importantes Y pues ahorita vamos a hablar de eso y estoy aquí con la candidata Rosario, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos en San Luis Río Colorado y para mí es un gusto estar aquí contigo Y sobre todo poder establecer este diálogo en este formato tan diferente, me agrada mucho Sí, que de hecho este es un formato podcast y aclarando, porque aclararon al principio de las entrevistas Que si estás esperando ver el Guazapraca de los videos como tirando puro chingazo Y que nada más esté aquí yo atacándolo con preguntas, este no es tu video, ¿ok? Este va a ser un podcast, es un diálogo que vamos a mantener con el político Y aclaro también, a los políticos hay un señor a respetar a los mayores y decir, tratarlos de usted Pero a los políticos los trato de tú, para poder romper ese cristal que muchas veces ponemos nosotros Tomar los poquitos de ese pedestal que solitos los ponemos Te voy a tratar de tú, no por falta de respeto, sino para poder romper ese cristal que tenemos entre socios Me parece perfecto De políticos Claro que sí, aunque no son muy políticos Sí, de hecho cuando estaba investigando me di cuenta que sí eres la menos política, por así decirlo, que otros candidatos No has entrado mucho al mundo de la política, pues como los demás que tienen un montón de cola que le pisan Prácticamente tú eres nueva en esto de la política Completamente nueva, de hecho yo sí quería participar en política Porque creo que las mujeres debemos de participar en política y debemos dejar de ser invisibles Y estoy convencida plenamente de eso Y andaba buscando participar en política Y que me dan esta oportunidad No como regidora, no como diputada Sino me hacen la propuesta para candidata a la abogada natural ¿Cómo fue esa experiencia de que llegara alguien de repente Y quiere ser gobernadora? Así es ¿Cómo fue esa experiencia? Primeramente me hablaron y me dice una amiga Porque yo pertenezco a diferentes asociaciones de mujeres de diferente tipo También pertenezco a la red de mujeres en plural También a la red feminista sonorense y a otros grupos De hecho yo empecé en la marcha de las putas ¿De las putas? Sí, así es ¿Y eso por qué? ¿Qué es esa marcha? No, 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 te lo platico No, así empezamos Y al tiempo me habla Carolina Lara Y me dice, oye Rosario, nos vemos Y ahí estaba mi amiga y había otras mujeres Y veo tu currículum, se me hace muy interesante Y un sábado me habla, oye Rosario Carolina Lara de vuelta Me interesa tu currículum De hecho yo estaba en Quino, estaba con mi esposo Y me interesas para la gubernatura del estado Y yo dije, no te la crees Así de entrar Y el domingo que me habla Y me dice, Rosario, ¿te interesa? Primero piensas, es mucha responsabilidad Yo que nunca he estado en un puesto de elección popular Es demasiada responsabilidad Soy docente, como quizás investigaste He sido contadora He escrito algunos libros Algunos artículos y demás Pero en la política nada Más que nada eres académica, ¿no? Académica, tengo 18 años Muchas personas dicen que para poder ser candidato a gobernador Tienes que tener mucha experiencia en la política Primero ser diputado local, luego federal Luego alcalde de algo Y luego ya entonces ya lanzarse a la gubernatura ¿Cómo sentiste tú saltarte esos pasos Que los demás contendientes tienen? Y decir, yo le voy a entrar directo a la gubernatura O sea, a la grande ¿Sabes por qué? Dos cosas me decidieron Lo consulté con varias amigas Me dijo, entrale, entrale, entrale ¿No? Ok, y me decidieron dos cosas La primera es que alguien me dijo Rosario, ¿qué no estabas buscando tú participar? ¿Y qué no dices que las mujeres debemos de participar en política? ¿Por qué te niegas? Es decir, ¿por qué dices que no cuando te están dando la oportunidad? Y te has de cuenta que tocas y te abren toda la puerta Y me quedé pensando Y lo otro que me decidió es precisamente lo que tú señalas Si yo decía que no en ese momento Iban a ir cinco hombres, nada más Y no iba a haber la representación de una mujer Bien, mal, chueco, derecho Yo dije, tengo que estar ahí Si te hubieran invitado a cualquier otro partido político A participar como la candidata gobernadora ¿Igual hubieras dicho que sí? A lo mejor hubiera dicho que sí, no lo sé La verdad, no lo sé Pero lo que sí creo es que precisamente Hubo dos cosas que coincidieron para que me invitaran Uno, que es un partido nuevo La otra, que la presidenta es mujer del Estado de Sonda Y creo que ella buscaba una mujer ¿Tú crees que muchos hombres no querían esa oportunidad? Había un montón de hombres atrás Pero ella buscaba una mujer Y hubo también dos condiciones quizás Para que me lo ofrecían a mí Quizás se lo ofreció a otra mujer antes Y esa mujer dijo que no ¿Por qué? Porque sí es una gran responsabilidad Pero yo dije que sí Y cuando asumí el reto Y dije que sí Porque no iba a haber una mujer ahí También fue determinante Y porque si yo me cerraba las puertas En ese momento Diciendo que no ¿Cómo le podía decir a otras mujeres? Éntrale a la política Tenemos que, si nos dan la oportunidad A aprovecharla Abrir brecha Y poner el ejemplo Creo que es parte de lo que Y hablando de eso Que es un partido nuevo Yo he criticado mucho Que tengamos tantos partidos políticos en México Estamos manteniendo 10 partidos políticos Ahorita sin contar los locales Así es O sea, los nacionales Y a mí me parece Personalmente Y obviamente es mi opinión Que debería ser un poco más parecido a Estados Unidos ¿De izquierda a derecha? Conservadores y liberales ¿De derecha a izquierda? Para mí Esas son las dos ideologías Que deberían representar los partidos políticos Que entiendo que en su origen Representaban sectores de la sociedad Que se unían cada quien con sus convicciones Pero ahorita Esas convicciones Esos sectores de la sociedad En realidad ya están representados Entre izquierda y derecha Entonces yo digo ¿Por qué no mejor eliminar A todos los partidos políticos Quedarnos con tres De izquierda, centro y derecha? Y sé que van a tener el mismo presupuesto El mismo pastel Se divide entre todos los partidos políticos Si ya nada más tenemos tres Ya sería más escandaloso Que a los tres Les toque tanta millonada Y sería al menos un pasito Para que ya no dependan Ya no chupen tanto De nuestros impuestos Los partidos políticos Mira, dos cosas Yo anteriormente No creía tanto en los partidos políticos Creía más en la sociedad civil organizada Creo que Y pensaba que los partidos De alguna manera Solamente aprovechaban el presupuesto Es demasiado dinero Y creo que además Hay demasiada desigualdad Imagínate esto, ¿no? Están Ahorita todos se unieron Y yo no Considero Que sea tanto de izquierda Morena Porque si Morena fuera de izquierda No estuviera aliado Con Nueva Alianza Y con el PES Ajá Entonces creo que ahí Hay mucho de oportunismo Sinceramente Y por otro lado Imagínate Ponen a un partido Como Fuerza por México A competir En estas elecciones Y creo que el recurso estatal Para todo el partido Para todos los candidatos Es un millón doscientos mil pesos Ajá Y ponen a Morena No recuerdo Y no quiero mentir Pero son alrededor de cuarenta millones Ya unidos O no sé qué cantidad de dinero Entre todos De entrada Ya estamos en una desigualdad enorme Es dinero tirado Cuando hay tantas necesidades Entonces Yo pienso que sí Debemos replantear Porque hay otra cuestión A un partido chico Lo dejas casi fuera De la contienda Porque es muy difícil Manejarse Es muy difícil Hacer una campaña Con tan pocos recursos Y a los candidatos independientes también Estaba viendo tu historia Y me pareció muy impactante La historia Cuando tenías nueve años Te diste cuenta De la desigualdad social Que había entre mujeres y hombres Que a los nueve años Cuando falleció tu padre Y le quitaron Algunos terrenos a tu mamá Así es Porque no podías sembrarlos Ajá ¿Cómo estuvo esa experiencia en tu vida? Lo que pasa es que Mi mamá queda viuda Y los terrenos eran ejidales Ajá Y entonces La tierra ejidal En aquel tiempo Era de quien la trabajaba Y entonces Mi mamá primero La rentó un año Para poder sostenernos Y al otro año Se las quitaron Mi experiencia Es más que nada Ver el dolor De mi mamá Ajá Porque para ella Fue algo Como si le quitaran Algo del estómago Es decir Fue un dolor Realmente Lo sintió mucho Mi madre No lloró Porque mi mamá No lloraba Pero era algo Que se lo sentías Tú Fue difícil Sí fue difícil Una infancia En la cual Todos de alguna manera Trabajábamos Hubo Se dio por otra parte La unión Y sí Sí fue muy difícil Porque ves ese dolor ¿El gobierno le quitó Sus tierras O fue algún aprovechado Que llegó Y No Fue como El gobierno O sea De alguna manera Se aprovecharon Y entre el gobierno Coludido con alguien más Se las quitó Y entonces Nos quedamos casi Ahora sí En la orfanda ¿Por qué? Porque mi madre Era Que era viuda Somos nueve Y mi hermano De 18 años Fue el que Había más grandes Y más chicos Ya sabes Es una familia grande Ser nueve Sí Entonces Uno de medio Que no estaba casado Fue el que se nos hizo Cargo de nosotros Los más chicos Y de alguna manera Él hizo esa función De padre para mí Pero él tenía 18 años ¿Tú eres la menor? No Ahí tengo un hermano menor Casi 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 Crees que te cambia Estar en la política Después de todo Creo que cada cosa Que has vivido en la vida Pues te forja Te va cambiando poco a poco Y te va haciendo Una diferente persona Para mejor o para peor ¿Crees que la política Te cambia también? Depende de cómo vivas La política Pero creo que A mí me está cambiando Y sí me está cambiando El contacto Que tengo Con las personas Me cambia En la sensación De un compromiso Por ejemplo Yo esta semana He tenido varias experiencias Que han sido Te lo puedo señalar Desgarradoras El que una persona Llegues Le toques Te abra las puertas De su casa Y te empiece A confiar Parte de su vida Y de sus necesidades Por una parte Señalas tú Que tenemos Los ciudadanos Mucha necesidad De ser escuchados Mucha necesidad De ser atendidos Si es distinto Esta época Que estás viviendo En la política A la época Que estuviste viviendo En el sector social Con las organizaciones Que me mencionas ¿En qué aspecto es distinto? Quizás porque Me he comprometido más Estuve el jueves Con las buscadoras Por la paz Y la verdad Me movió todo Me movió todo Y te das cuenta Y lo tengo que señalar ahorita Que indefensos Estamos la sociedad ¿Por qué? Porque llegas a un predio Donde hay una serie De fosas abiertas Y te das cuenta Lo indefensos Porque eso Es decir El Estado debió De asumir Su responsabilidad Si una fosa La abren Y encuentran un resto Yo me imagino Que en otros países Hubieran sitiado el lugar Lo hubieran reservado Hubieran investigado Lo hubieran seguido buscando Y no dejarle A las madres Y a las familias De los buscadores Toda esa responsabilidad Sí Que hace poco No acuerdo Donde es la alcalde Que era que le regaló Unas palas De guaymas De guaymas Para que buscaran A sus familiares ¿Cómo se le ocurre Hacer algo así Que tan poca empatía Puedes tener Porque es parte De tu responsabilidad Es decir Tú eres el gobierno Tú eres el que Debe ser parte De tu responsabilidad Y ayer Que venía para acá Llegué con Lina Vega A Sonohita Y te das cuenta Y te das cuenta Y empezamos a hablar Como mujeres De las indefensas Que estamos como sociedad Y ella señalaba Y lo digo Y es algo muy real Que las mujeres Somos invisibles Y no podemos Seguir siendo invisibles Yo he luchado Una y otra Y otra vez Por la salud De Sonohita Que no tienen Ni ¿Cómo? Se hagan una radiografía No hay especialistas No hay sala de partos No hay nada Y no es un año Que lo han pedido No son seis años Que los han pedido Yo encontré Desde el 2013 Y no han sido escuchados Casi todas Sus propuestas Están De hecho Se encuentran Como para la mujer Y para los jóvenes Ajá Te enfocas mucho Hacia la protección Hacia la seguridad Hacia apoyar a las mujeres Y hacia los jóvenes ¿Qué hay de la otra parte? ¿Qué hay de los hombres? ¿Qué hay de la clase media? ¿Y los adultos? ¿Crees que ya no se debe atender Ese sector de la sociedad? No, no Creo que los adultos mayores Requieren también mucha atención Porque no lo tenemos Es decir El Estado también ha dejado De ver a los adultos mayores Y no hay estancias Para adultos mayores Y la verdad Cada vez Los adultos mayores Se requieren más Y no hay No es suficiente Que les de la atención Que no les llegue a todos Y que yo sí considero Que es una deuda Que teníamos ¿Crees que tu Que tu campaña Que tu participación En esta contienda electoral Más que ser una candidatura Que aspira a ser gobernante Es un Como un llamado Una lucha Una convicción Un proyecto Para hacer notar a la mujer Porque como te digo Me dio la impresión De que si te enfocas Solo a un sector Pues estás prácticamente Abandonando a los demás Entonces sí Lo noto yo Más como una lucha Que seguir Como alguien Que como dijiste Para dar el ejemplo Que como algo consolidado Para una gubernatura Pues mira Yo sí quiero ganar La gubernatura Así Porque considero Que si yo gano La gubernatura Yo realmente Me voy a enfocar A todos esos sectores Que hasta ahorita Vulnerables Y que no han sido Atendidos Pero también Si necesitamos Desarrollo económico Si requerimos salud Salud para todos Desarrollo económico Para todos Seguridad para todos Infraestructura para todos Eso es indispensable Y yo si me preguntarás A ver Rosario ¿Por quién votas? Vamos a analizar Los perfiles ¿Quién es el mejor perfil? Y yo te lo digo Y te lo digo seriamente Y yo me lo he analizado Yo soy el mejor perfil Y no es porque me lo crea Realmente soy el mejor perfil Porque estoy realmente comprometida No hay alguien atrás de mí O sea un grupo económico Que quiera hacer negocios No hay tampoco Un grupo político fuerte Que quiera el poder Por el poder Y creo que así Hay una parte de lucha No te lo digo que no Porque esos sectores En los cuales hay más desigualdad Hay que generar políticas Para de alguna manera Lograr esa equidad Y hay un sector de la economía Que no le estamos atendiendo Y que tiene características diferentes Que es la mujer Porque un hombre empresario Y una mujer empresaria Hasta hace poco decían Es lo mismo Y resulta que no es lo mismo ¿En qué se diferencia? La mujer realiza todavía El trabajo de cuidado Y el hombre no lo realiza El empresario hombre Yo he dicho lo siguiente Existe la brecha salarial Pero la principal brecha Que existe Es que las mujeres Estamos en los sectores Más vulnerables Es decir La mujer Y eso se da desde la escuela Y tú lo debes de ver ¿Qué estamos estudiando las mujeres? ¿Qué estamos estudiando las mujeres? Educación Todo el área social Haciendo exactamente el mismo trabajo Y es algo que al menos A mí no me ha tocado ver Ni a mis amigos Y tampoco me ha tocado ver Absolutamente en ningún sector Que la mujer gane menos que el hombre Más que lo artístico Que ahí se ha visto En actores y actrices Que a las actrices Les pueden pagar menos Así que eso sí es desigualdad social Desigualdad de una brecha salarial Pero en realidad Cuando criticaban Que los hombres y las mujeres No ganaban lo mismo Siendo el mismo trabajo No era por eso Era por lo que tú dices Las mujeres estudian carreras En las que te pagan menos Y los hombres suelen estudiar carreras En las que te pagan más O trabajos mucho más riesgosos En los que obviamente Te dan una compensación económica mayor Hay que hacer Se le llama acciones afirmativas Para lograr Ir por una parte Que las mujeres Se interesen Desde las niñas En la ciencia ¿Cómo harías eso como gobernadora? En las escuelas primarias Realmente impulsar La ciencia y la tecnología ¿Pero crees que Tiene la culpa El gobierno O las escuelas primarias Que las mujeres decidan Porque tienen la libertad De decidir qué estudiar Y que en su libertad De decidir Están decidiendo estudiar Carreras que no les dan Tanto dinero Pero no lo hacen por el dinero Y obviamente lo hacen Porque les gusta la carrera Porque son buenas en eso No, no ¿A qué es que nos parece? No, es que por una parte Son cuestiones culturales Por una parte Entonces hay que cambiar La cultura Y alguien que tiene que Empezar a decir Hay que cambiar la cultura Entonces Y tenemos que hacer Acciones afirmativas Para cambiar la cultura También es Y lo vamos a señalar Las mujeres No es que más les guste Sino buscan flexibilidad ¿Por qué buscan flexibilidad? Porque Ellas tienen Socialmente Que seguir En la parte esa De cuidado Y entonces Sí tenemos que enseñar Desde la primaria Para hacer cambios culturales Nuevas masculinidades Es decir Que los hombres realmente Yo como hombre Me han criticado Algunos sectores feministas locales O sea No van abiertamente Pero he escuchado comentarios De que yo soy machista Soy un misógino Porque no estoy absolutamente De acuerdo Con absolutamente Todo lo que dicen Y eso prácticamente Ya me vuelvo un machista Según algunas Feministas locales Ahora Cuando escucho esto De construyete Que nuevas masculinidades Masculinidad frágil Lo que yo quiero es aprender Si me estoy equivocando Pues edúcame Yo no quiero ser Un machista misógino Patriarcal O sea Quiero ser una buena persona Pero en lugar de educarme Y es algo que he visto Mucho en los sectores feministas Al menos los más escandalosos En lugar de educarnos A los hombres Nos atacan Malditos hombres machistas Cerdos misóginos Tu lugar es hasta atrás Cállate el hocico Tú no pines No útero No opinión ¿Cómo ves tú Este nuevo feminismo Que no representa Yo creo El feminismo real Pero que es Al menos el más escandaloso Lo que más se escucha Porque cuando uno Ve las noticias De alguna protesta feminista Casi nunca Le presta atención A la lucha Le presta atención A que o están rayando la pared O que están atacando El periodista Que le dan puñetazos Les avientan brillitos Les avientan agua No te dejan participar Activamente en el feminismo Como hombre ¿Cómo ves tú Esas decisiones Del grupo feminista Hablando ahorita De las mujeres? Pues mira Vamos a hablar De esa parte Porque tiene Diferentes aristas ¿No? Yo Yo como mujer Y como feminista Porque si me Te consideras feminista Si me defino feminista Pero No estoy en contra De los hombres Para nada ¿Por qué? Porque son Es mi compañero Es decir Aquí está mi esposo Que a final de cuentas Es mi compañero Es que me acompaña Es que Alguna Plancha mis blusas Porque yo no sé planchar Pero yo por una parte Hago la comida Hacen equipo Hacen equipo Hay esa parte Y yo creo que De eso se trata También Tanto en el trabajo Como en la vida social Hacer equipo O sea No es mi enemigo El hombre O sea Somos 50 y 50 Hay que hacer equipo ¿Si crees que ha fallado Un poco Ese discurso O la comunicación El marketing Por decir Alguno feminista Creo que es el marketing El marketing Creo que es el marketing Porque de alguna manera No dudo Que de algunas mujeres Sean radicales No lo dudo Hay radicalismo En todas las partes En el derecho Es decir Las del grupo de derecha Tienen radicales Los fanáticos Tienen radicales No lo dudo Pero a final de cuentas Si quiere Si considero Que se quiere Desprestigiar Una lucha Feminista real La lucha feminista Que buscamos Por los derechos De las mujeres Que buscamos La igualdad Porque es cierto Es una realidad La que se da O sea El machismo real Cualquiera que haya tenido Una hermana O una novia Que a mí me tocó mucho ver Con mis parejas Como son acosadas Sexualmente Por otros hombres O sea Incluso vas en la calle Le gritan cosas Le chiflan hasta acosadoras Que la siguen hasta su trabajo O las famosas fotos De acá de sus miembros O sea No hagan eso De la nada Les mando una foto Y su miembro El acoso es real Me tocó una vez Y eso me escandalizó mucho Había un marihuana De treinta y tantos años Casi perdiendo los cuarentas Y estaba acosando A mi pareja La seguía a su trabajo Le entraba al trabajo Nada más para verla Y se le quedaba viendo Le regaló una mochila Pestosa mota Con una camiseta de él Y bonitos Y cosas que se había robado Entonces Nos asustó tanto Que fuimos a meter una denuncia Y lo primero que nos topamos Que no te hagan ningún delito Si no es en horario laboral De cierta hora hasta cierta hora Está cerrada Está cerrada Para poner la denuncia Entonces uno como ciudadano Tiene que tener cuidado De que no te cometa ningún delito A no ser que sea De lunes a viernes Y en horario de oficina O sea Y eso me pareció Lo primero que está muy mal Y lo segundo Es que creo que no está tipificado El acoso O sea No pueden hacer nada al respecto Tiene prácticamente Que grabarse una mujer Mientras está siendo acosada sexualmente O mientras están agustando sexualmente de ella Para que el gobierno haga algo al respecto Y se viene esta polémica De que si es así Es porque también hay mentiras Y que también ha pasado Pocas Pero ha pasado Que mienten De que él me tocó Él me acusó Él me violó Y que no era cierto Entonces ¿Tú les crees a las mujeres Que dicen Fui violada? Sí les creo Así ciegamente Sí ¿Y crees que legalmente Deberían creerles también? Creo que sí O sea Mira El 99% El 98% Los casos son reales Mira A mí también me tocó Yo estaba dando un curso Y se me acerca una mamá Y me dice Fíjate que mi hija Está siendo acosada Y ya no sé qué hacer Porque Ella vivía en las dos olas Y iba atrás Ella La niña iba Porque era niña De secundaria Y se iba el tipo En el carro Atrás A seguirla 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 Se paraba afuera De su casa En el carro Y ahí estaba Horas El tipo Pero iba a poner La denuncia Y le preguntaban ¿La golpeó? Tiene marcas Tiene señas Entonces No le hacían caso Y me dice ¿Qué voy a hacer? Porque tenemos miedo Estamos las dos solas Y realmente Legalmente No se podía No hay una ley preventiva Es como ya de castigar Pero no hay de prevención ¿Crees que debe haber alguna ley De prevención? De que las mujeres Van a poner una denuncia Él me está acosando O sea a lo mejor No métalo a la cárcel Si no tienes pruebas Porque también hay denuncias falsas Y además el sistema judicial de México Está bien gacho Pero sí prestarle atención Sí hacer un llamado de atención Al acosador Por ejemplo En las elecciones pasadas Fui acosado Pero por mis gobernantes Y hay una red de protección A periodistas Y parte de la protección Es que hay patrullas Rondando la casa De vez en cuando Pues ya tiene Aquí hay un periodista Que está acosado Que tiene amenazas Y van y te vigilan No están todo el tiempo contigo Pero pues te echan la mano Están al pendiente Mínimo hacer algo al respecto También con las víctimas De acoso sexual O sea ¿Qué acciones harías tú? Porque bueno Como gobernadora No puedes legislar Eso lo hacen ya los diputados Pero sí puedes proponer Hacer una propuesta Y como decían El ejecutivo propone El legislativo dispone Y ellos votarían a favor En contra de las leyes Que tú hicieras Si tienes pensado Hacer algo al respecto De meter algunas propuestas Algunas iniciativas al Congreso Para que las aprueben Y modificar tantito la ley Para que sea una ley Un poco más preventiva Creo que sí Creo que tenemos En todas las diferentes acciones Ser más preventiva En la salud Tenemos que avanzar Hacia la prevención De la salud Por eso yo propuse Incluso la Escuela de Salud Pública En la corrupción Hacer más prevención Y en las mujeres En la parte del acoso Tipificar el acoso Quizás como tú señalas No poder Aunque en un momento dado Ya si tienes a alguien Afuera de tu casa Y no tienen ninguno Que hacer Y es la primera La segunda La tercera vez Ya hay un acoso Ya debería de tener cárcel Pero ¿Cómo se va a comprobar? Pero ¿Cómo se puede comprobar? Precisamente que la policía Si a alguien Te está diciendo Estoy siendo acosada Que no te pida Las huellas De los golpes Sino que realmente Te crea que estás siendo acosada Me parece una reverente Estupidez que pidieran eso Porque a mi pareja En ese entonces Le pidieron lo mismo Y tienes algún mensaje De él Algunos videos Algún moretón Algo Se mete a tu casa Algo Y no O sea Tienes que esperar Que te haga un daño Para poder Así es Imagínate Entonces ¿Qué quieren? Que las mujeres Las maten Y luego cuando las maten Pues las mataron Porque traía la falda muy corta Que andaba haciendo la madrugada Andaba tomada Aún tenemos una cultura Muy machista Aquí en México Y más en el norte Sí, sí Yo considero que sí Hay mucha violencia doméstica Y cuando van a denunciar Pues no hay ni Ni en Sonoyita En San Luis Río Colorado Ni alguien que realmente Las atienda con perspectiva de género No hay ni psicólogos Ni hay la parte judicial En ese aspecto Y los que no están capacitados No están capacitados Y en Hermosillo tampoco Es decir Es algo que tenemos Que ir avanzando Me pueden decir Es que sí se les da capacitación Pero ahí vea que ver Cómo se está dando la capacitación Cómo la toman ¿Por qué cometen delito Las personas? ¿Por qué siguen? Vemos un día sí Y otro también Que uno mató a cuatro mujeres Y el otro mató a 30 mujeres Porque quedan impunes Porque no les creemos Si alguien fue a denunciar La desaparición de una persona No actuamos de inmediato Y si es una mujer tampoco Se fue con el novio ¿Quién sabe dónde iría? ¿Quién sabe dónde ande? Al rato va a llegar a tu casa Y incluso me dicen Las madres buscadoras Que ellas les tienen que dar Todas las pruebas Y luego les dicen Cuando tengas más pruebas Vienes Entonces creo que también Ahí hay una parte En que estamos dejando Muy de lado a la sociedad Disculpe la interrupción Sí Ahí recorté la edición Si resumieras tu campaña En una simple oración ¿Cuál sería? El proyecto principal de tu campaña A ver Es difícil Pero creo que El proyecto principal De la campaña Es disminuir Todas las desigualdades sociales Y que el ciudadano sea escuchado ¿Qué piensas de la alianza Que hizo el PRI con el PAN Y el PRD? Y el PRD Yo veo Como te digo El PAN se señala Que es de derecha El PRI de centro izquierda Y el PRD izquierda O sea ¿Cuáles son los principios Que te van a ayudar? Dicen que se unen Para vencer un mal mayor Que es Morena Y la destrucción Que está provocada en el país ¿Crees que tenga algo de razón eso? Que Morena sí está haciendo Un peor trabajo Que el que hizo el PRI y el PAN Y el PRD en lo que haya gobernado Porque ese no ganaba el PRD Creo que Morena le está quedando Mucho a deber Sinceramente Está quedando mucho a deber Y sinceramente Pues yo no diría ¿Por quién votaste En las elecciones pasadas? Te lo voy a decir Fue variable Pero creo que Para presidente Sí voté por AMLO ¿Por AMLO? Sí Sí voté por AMLO ¿Por la esperanza? ¿Y crees que Te arrepientes de haber votado Por López Obrador? ¿O crees que De todas formas Los demás tampoco hubieran hecho Un buen trabajo? Así es Y creo que el presidente Nos está quedando Mucho a deber Y sobre todo A las mujeres Y sinceramente Y hablando de las mujeres Tenemos aquí en Sonora El privilegio de tener La primera mujer gobernadora Que es Claudia Pavlovich Siendo mujer Y estando gobernando Yo creo que nos dimos cuenta Que no importa Si eres mujer u hombre En el aspecto De cómo vas a gobernar Porque los feminicidios Continuaron La inseguridad se fue a tope También el sector social Las carreteras Pues destruidas No hubo muchos apoyos Tienen abandonado El Valle de San Luis Entonces nos dimos cuenta Que no importa tanto El sexo del gobernante Sino sus capacidades Para gobernar Porque sí muchos creían Que una vez votando por ella Que es mujer Y que es gobernadora Todo iba a mejorar También para las mujeres ¿Y cuál? No, pues fue lo mismo Que si hubiéramos votado Por cualquier otro candidato Sea hombre, mujer O del sexo que quieras ¿Tú crees que Si hay una diferencia Entre que gana una mujer Y un hombre En ese aspecto De poder gobernar? Creo que es un proceso De aprendizaje Y un proceso cultural Que tenemos que ir alcanzando No se va a lograr De la noche a la mañana Pero creo que sí Tenemos que abrir las puertas Y ir cambiando Estos procesos culturales Creo que las mujeres Hemos ganado Un poco los espacios Ahorita estamos 50 y 50 Pero yo lo he dicho Varias veces Nos falta ganar el poder Es decir Nos falta el poder De decisión El poder De que nuestras opiniones Nuestra legislación O sea Defender nuestras causas Hace falta Esa parte ¿Cómo calificarías El gobierno de Claudia Pavlovich En general? Yo comento que sí En cuestión de la violencia En contra de la mujer Se ha incrementado Se ha incrementado La violencia intrafamiliar Y creo que es multifactorial Pero creo que en esa parte Nos queda mucho que deber Esta visión que se tiene Que han tenido otros gobernantes De que el desarrollo económico Está Y el desarrollo en salud Y el desarrollo en otros aspectos Está educativo Y todo eso Centrado en las grandes ciudades Es decir Hermosillo Ciudad Obregón Y desde Nogales Vamos a poner Y un poco Navojoa Y hay muchos municipios Que realmente Han estado Abandonados Por varios sexenios Pero hay que empezar A trabajarlos Como te señalo En salud No podemos Realmente En cuestión de la salud Ahorita con la pandemia ¿Qué hubieras hecho diferente Como gobernadora? Invertir más en salud Realmente tenemos que invertir Tenemos a lo mejor Que visitar Es decir No basta con Legislar O estar O gestionar Hay que visitar Realmente Si las cosas Se están haciendo Como se debe Hay que hacer un proceso Es una estructura De contraloría Y contraloría social En la cual Realmente Si tú Tienes Unos determinados objetivos Ver los que se logren Y no podemos Dejar Eso Se centralizó mucho El poder De que AMLO Y los servidores De la nación Tienen que Encargarse de las vacunas Y se estaba criticando Mucho que Supuestamente No estaba dejando Que los gobernadores Pudieran comprar Sus propias vacunas Para vacunar a su gente En sus estados Y aún suponiendo Que Aunque se supone Que los estados Tienen autonomía Como gobernadora Obviamente Bueno Obviamente Esto de la pandemia No va a acabar Mañana Ni dentro de un año Tal vez dentro de dos Dentro de tres Ya no vamos a poder Vacunar todos Todos Entonces Una vez ganando La gobernatura Pues si te tocaría A ti todavía Vivir todo este problema De la pandemia De la cuarentena Como gobernadora ¿Obedecerías También al presidente López Obrador De no atender Personalmente La pandemia O si comprarías Vacunas Para poder Yo creo que Hay Como te diré Atribuciones federales Y a final de cuentas Son atribuciones federales Y hay que hacer Una buena coordinación Entre la federación Estado Municipio Sin embargo Hay otros aspectos Que si hay que hacer Una mejor gestión Porque a final de cuentas Estás gobernando Para los Y las sonorenses Y hay que hacerlo Cuando te toque Porque te va a tocar Una gran gobernadora ¿Elegir entre el presidente López Obrador o Sonora ¿Qué elegirías? Sonora Sonora Aunque signifique Pelearte con el presidente Pues buscaría la forma De no pelearle Pero en un momento Hay que Es decir Hay que gestionar Fuertemente ¿Te unirías A los demás gobernadores Que están Pues ahora sí Que peleados Con el presidente Que incluso amenazan Con separarse Del pacto fiscal? No No lo haría Sinceramente Porque a final de cuentas Es un Tenemos que tener Un México fuerte Un México fuerte Pero sí hay que gestionar Realmente Están criticando Muchos de los mexicanos Que van a Estados Unidos A vacunarse ¿Tú también crees Que es malo que lo hagan? Pues si tienes los recursos Y tienes los medios Y de alguna manera Están las facilidades Pues no No los criticaría No creo que sea algo malo Sí Como yo lo veo Es como si estuviéramos Importando vacunas De Estados Unidos Y no le cuesta nada El erario Cada quien lo está pagando Su bolsa Pero dicen que Malditos privilegiados Que le están robando La vacuna a alguien más Aunque eso no tenga Sentidos No se la están robando De hecho Muchas veces Y se ha dicho aquí Y me tocó A mí saber Porque tienes Determinadas dosis De vacunas Y en un momento dado Las tienes que usar Porque ya las sacaste Y hay que usarlo Y hay que vacunarlo Pues hay que vacunarlos Y si tienen los medios Y van a ¿Tú ya te vacunaste? Me tomé una vacuna ¿Una vacuna? O sea yo me puse la vacuna Cuando me tocaba Y estoy esperando la otra No fui de las privilegiadas No te enfermaste Y me hice porque no sabía En el sector empresarial Si hubo mucha atracción Una persona que ha tenido problemas En el istesón Que va el doctor Y te dice ¿Sabes qué? Te toca una mamografía ¿No? En el istesón Y cuando voy A que me den La orden Para la mamografía Me dice No es que te la tienen Que firmar El fulanito La burocracia Que hace que tenga Así por todos lados Tienes que ir a buscar Al No sé Al médico general Para que te la firme Y yo no estoy de acuerdo Con eso O sea yo creo Que es parte De la prevención Entonces yo he sufrido Esas cuestiones Yo te lo voy a señalar Y te lo digo Y no por Ah anda buscando El voto ni nada Porque para mí Fue algo muy sentido Yo tenía A mi hermano En Peñasco Y mi hermano Le da un derrame cerebral En lo que buscamos La ambulancia Para que lo trasladara Y fue una ambulancia De PAC Que se tuvo que contar Y no enviarse Y llega a Hermosillo Porque no había ahí Quien lo atendiera En Peñasco Pasaron 7, 8 horas Y entonces Mi hermano En ese Se lo atendieron Pero ya no logró Restablecerse Y mi hermano Al mes y medio Fallece Y no logró Restablecerse Es decir Tenemos problemas Nosotros Los seres comunes Que vivimos Del trabajo Los seres Del día a día Como tú Como yo Como mucha gente Hemos pasado Por una serie De situaciones Que nos hacen Más sensibles Tengo un sobrino Al cual En este año De la pandemia Por eso tenemos Que hacer las cosas Diferentes En salud Él se jaba De dolor Y lo estuvo Atendiendo Un año Con paracetamol Y por eso Yo le digo La salud No puede depender De un paracetamol Y cuando Cuando ya Se le viene Una crisis Fuerte Se dan cuenta Y no Y todavía No lo querían Atender Que era cáncer Y no Entonces Nosotros Los seres comunes Pasamos Una serie De problemáticas Que nos deben De hacer Realmente Debemos de cambiar No que cuando Lleguemos al poder Nos cambia Al contrario Nosotros somos Seres Personas Que hemos vivido Y hemos padecido De eso Y debemos De eso Alimentarnos Tengo alumnos Que no han tenido Que comer Y van Y se les nota Que no tienen Que comer Tengo alumnos Que ahorita En la sierra Perdón Que ahorita Durante la pandemia Estaban tomando Clases En la sierra En algunas partes Y me señalaban Maestra Voy a tener Faltar O se me puede ir El internet O estoy No tengo ya dinero Porque yo estoy pagando Porque no pago Y no me alcanzo Te has sensibilizado Porque has pasado Por las tragedias Que ha pasado La gente común En México Y aparte Ves todos los días A alumnos Que están pasando También por situaciones Difíciles Así es Eso es lo que te ayudaría Te sensibilizo Creo que sí Creo que es una parte Y que como mujer También que ha pasado Por esas situaciones Realmente Realmente Nos comprometemos Porque No venimos De algo De un privilegio Y sinceramente No lo venimos Para conectarnos Miren cómo conectarlo La gente común Pobreza Delincuencia Drogas Hablemos de drogas Cambiamos totalmente de tema ¿Le has entrado alguna droga alguna vez? No le he entrado ¿No? No ¿Ni siquiera alcohol? ¿No bebes? Bebo poco Muy poco Cerveza o cualquier otra cosa Vino Tequila Bebo Cerveza Es más Bacanora No, no, no Cerveza Es últimamente Porque anteriormente No la toleraba muy bien Soy más de vino Más de vino Más de vino Blanco Tinto Soy más de vino Algunas veces Sí he tomado Uno O dos vasos Y con relación A las drogas ¿Crees que deberían legalizarse? ¿La marihuana al menos? De hecho ya está legalizada Pero es muy poquito No son como tres churritos Nada de los que cada quien puede tener Pues está bien ¿Por qué quieren más? Un ladrillo, un bloque Por una fiesta Que haya una fiesta Y pues se va a ocupar más No Pues yo digo que ya está legalizada Pero me refiero a legalizarla Tipo alcohol Tipo cigarros Que lo venden en el Oxxo Obviamente a mayores de edad Con sus regulaciones Con sus permisos Para poder venderla ¿Crees que se deba? Primero ¿Crees que se deba legalizar? Y segundo ¿Crees que aún así Se va a legalizar tal cual? Creo que en un futuro Se va a legalizar tal cual Pero creo que como sociedad Tenemos que ir avanzando Porque ¿Cómo te diré? Mira Voy a hacerte así Estados Unidos Está aprovechando el boom La marihuana Tiene una serie De Ventajas medicinales Que no Hemos investigado Y no Las hemos sabido Aprovechar aquí en México Y hay que hacer Investigación sobre eso Y es una parte medicinal Muy importante Y como productor Y también El sector económico También Hace mucha derrama económica En los lugares Donde se ha legalizado Así es Y como Como país productor No debemos de dejar De investigar Las propiedades De la marihuana Del cannabis O sea No las debemos ¿Crees que es que tiene tiempo Para que se legalice? Así totalmente Creo que sí Creo que sí ¿Y tú estarías a favor de eso? Si tuvieras la oportunidad De legislar Y de ser diputada ¿Votarías a favor De que se legalice La marihuana tal cual? Quizás a mayores de edad Creo que tendríamos Que avanzar un poco más Como sociedad Para lograrlo Pero a final de cuentas Yo estoy a favor De los derechos humanos De las personas Y si es constitucional Y es un derecho humano A favor de los derechos humanos Y hablando De estar a favor En contra de temas polémicos ¿Estás a favor del aborto? Mira Porque te conté Porque si eres feminista Y es muy Ahí te va Muy como a la par del feminismo El querer aborto legal y gratuito Mira Me han preguntado eso varias veces Y yo les he dicho Creo que esa pregunta Está un poco mal planteada Ajá Porque no estoy a favor Del aborto Al cual Porque las mujeres no van Ah Amanecí con ganas de abortar Este día voy a ir a abortar Y a ver qué me tocó No Realmente Es una decisión difícil Y creo que estoy a favor Del derecho a decidir Que las mujeres decidan Pero pues es lo mismo Que estar a favor del aborto Estoy a favor que la mujer Puede decidir si quiere abortar Pues es lo mismo Estoy a favor de decidir Estoy a favor de decidir Y estoy a favor de no criminalizar Ajá Creo esa parte sí Estoy a favor de no criminalizar Básicamente lo que están buscando Porque ya es legal abortar En caso de haber sido violada En caso de que tu vida Esté en riesgo En caso de alguna malformación congénita Alguna malformación congénita Y compatible con la vida Por parte del producto En todo México Creo que menos en Nebolión Se ha retrasado En muchos votos Ya es legal Ahora lo que están buscando Con la legalización del aborto Es legalizarlo Porque sí O sea Y es una decisión difícil Como decimos Es que despertaron Hoy quiero abortar Pero es de ok Me embaracé No quiero tenerlo Porque no quiero tenerlo No me siento preparada No es mi plan de vida Así que voy y lo aborto Es lo que están buscando legalizar ¿Tú estás a favor de esa legalización? Estoy a favor de esa legalización Porque no es tan así Es decir Hay una serie de problemáticas A raíz de esa decisión Porque conlleva una serie de situaciones Es decir Pero Lo que yo veo es el problema Con esa decisión Es que le restas también derechos al papá En realidad los hombres No tenemos derechos sobre nuestros hijos Las mujeres tienen todas las ventajas Y todos los beneficios legales Al momento de tener hijos Y con esa ley lo que yo veo Que no Tal vez es criticarlo un poco Sería que la mujer puede decidir Si quiere tener un hijo o no Pero si lo tiene Claro Y si lo tiene El hombre tiene la obligación También de ser parte de eso Y de mantener la manutención Todo eso Caso contrario La mujer decide Bueno Siguiendo ese mismo caso Si el hombre decide No querer ser papá Pero la mujer decide Que sí quiere ser mamá De todas formas El hombre tiene todas las obligaciones legales Y la paternidad será o será Pero la maternidad será Será deseada o no será Me parece algo injusto Pues mira No será más También darle derecho al hombre a disentir A decir Yo no quiero ser papá Si tú quieres ser el hotel Pues yo no tengo ninguna obligación legal De mantenerlo Ni apoyarte en eso O en todo caso Que el hombre también pueda decir Sobre la vida a su hijo Decirlo Que yo quiero abortar Yo no quiero que abortes Tenlo Y me lo das Te vas No tienes ninguna obligación legal Pero no mates a mi hijo Que para empezar Este también es un tema ¿Es asesinato el aborto? No ¿Por qué no? ¿Dónde comienza la vida? Que es el grande bate Empezaríamos en ese tema ¿Dónde comienza la vida? Pero no consideras Que es asesinato Abortar No Dependiendo De De las semanas De gestación De una serie De 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 situaciones La verdad Es un tema difícil Con muchas aristas Yo estoy a favor Del derecho a decidir Creo que también Es un problema De salud pública Porque hay que ver Realmente Las cifras reales ¿Cuántos abortos Clandestinos Se realizan? ¿En qué situación La mujer? Pero en realidad Cuando dicen esto Sobre aborto seguro Jamás es seguro Incluso la cifra Lo demuestran En los países Donde se ha legalizado Han aumentado obviamente La cantidad de abortos Y por ende Ha aumentado la muerte Matorno infantil Bueno más La muerte de mujeres embarazadas De mujeres embarazadas Entonces pero pues Debe de tener el cuidado Creo que Es en estos momentos En esos momentos Del desarrollo En esos momentos En que estamos Como sociedad En México La mujer realmente Tiene una serie De desventajas Porque Hay mucho embarazo Adolescente Y muchos de esos Embarazos Adolescentes Y de niñas Vamos a decir La realidad Muchos de ellos Vienen de violación Y también Ya hay que atenderlo Y Pero es que En esos casos Ya es legal En caso de ser violada Ya es legal Que puedan abortar Pero muchas veces Las niñas no saben Después hay objetores De conciencia Es difícil que lo hagan Es un proceso Traumático Todo eso Y entonces Hay que avanzar En que ese proceso No sea tan traumático Para las jóvenes Adolescentes Y luego A ellas Le queda La causa De la prueba Y cómo Se te atienden Para la causa Para probar Y es lo que Estamos hablando Ahorita Prácticamente Se tienen que grabar Así es Entonces Yo creo que Si tenemos que avanzar Como sociedad Para ir midiendo Esta situación Cómo lo avanzamos Porque ahorita En esos momentos En los que estamos En la mujer En cualquier circunstancia La que tiene Los Es muy raro Como tú lo dices Y pareciera Que todos los hombres Piensan así Yo quiero mi hijo Yo lo voy a mantener Toda la vida Si los padres En los que se divorcian Y todo eso No lo hacen No lo hacen Realmente Es decir Es una lucha Que el hombre Se haga cargo De sus hijos Realmente Entonces Son una serie De cuestiones Que tenemos que avanzar Entonces crees Que si ya deberíamos Estar avanzando En ese aspecto Y legalizar Tenemos que avanzar Y para acabar el tema Hay reglas En el marketing Político No escritas Que dicen Habla bien de ti No hables bien del contrario Habla mal del contrario No hables mal de ti No te voy a pedir Que hables mal de ti Pero dime algo bueno De los A menos los dos candidatos Que ahorita están más fuertes En la contienda Que son Durazo y Gándara Algo bueno que tengan Y algo bueno de ti De por qué hay que votar Por ti en lugar de ellos Primero algo bueno De Durazo Algo bueno de Gándara Y por qué hay que votar Por ti en lugar de ellos Más difícil Está muy difícil ¿No crees que hay Absolutamente nada bueno En ellos? Pues debe de haber Pero a lo mejor No los conozco Lo suficiente Durazo Pues mira Lo que te puedo decir Has sido funcionarios Públicos Nada más Hagan la experiencia Sí o sea La verdad O sea No los conozco Tanto O sea A lo mejor Podría decir No es que son buenos Pares Buenos eso Pero no No tengo ese ¿Y por qué deberíamos votar por ti En lugar de ellos? Porque mira En primer lugar Como lo señaló Como creo que hay una distorsión Lo que pasa es que como soy mujer Siempre tratan temas de mujeres Conmigo Y la verdad Yo soy una persona Que estoy capacitada Que te conozco de finanzas Que te conozco de contratos Que te conozco de administración Pero por otra parte Soy una persona ciudadana Es decir Soy una persona Que no nació en el privilegio Que se ha ido formando Ese proceso de formación No ha sido fácil Sin embargo Lo he logrado superar con éxito Soy una persona comprometida Realmente tengo en este momento Un compromiso Y un compromiso social Que tú lo puedes ver como una lucha Pero las luchas no son malas O sea Y más cuando se concreta No, no, no No es algo malo Es decir Como algo necesario Pero porque también tienes algo de eso La campaña que tienes Y realmente sí estoy comprometida Con un desarrollo integral Yo tengo conocimientos Pero realmente siempre caemos En el tema de la mujer Quizás porque soy mujer Más bien porque es la única Candidata mujer Que está contendiendo Tengo conocimientos Y identifico muy bien A sectores económicos Como lo que tendríamos que hacer En la minería Que tenemos que hacer Para avanzar En el desarrollo De los pequeños productores Que tenemos que avanzar Para las MIPIMES En general En general Claro que si tú me pones A la vez Que tenemos que hacer Para que las mujeres Tengamos nuestro alcohol No te reduces nada más A soy mujer Y voy a probar No, no Tienes amplia capacidad Para gobernar Así es Pero pues también Representas al sector femenino Así es Y qué bueno que lo represento Qué bueno que haya alguien Que esté representándolo Y por otra parte Nada más así para terminar Creo que La gobernadora Club de Pavlovich Hay algo bueno Que yo Yo lo he señalado Y lo tenemos que señalar En esta crisis económica Por la que pasamos Sonora Fue de los estados Que menos empleados Perdió Y atrajo inversión Entonces Son las dos características Que tenemos que ser objetivos Y tenemos que señalarlo Que al menos demostró Que ser mujer No es impedimento Para poder gobernar Y hacer las cosas Así es Tomó sus errores Pero también mostró Que es impedimento Así es Y creo que es parte de Y yo creo que Como esa ciudadana Comprometida Que lucha Que trabaja Y que reconoce Realmente Las desigualdades Y que Estoy comprometida Realmente Recuérdamelo No quiero cambiar Quiero realmente Dar resultados Y cuando entro A una casa Y cuando veo A las personas A los ojos Realmente siento Un compromiso Y lo siento Muy fuerte Y quiero Tener El poder Para solucionar Esas cuestiones sociales Que te voy a decir Una cosa No son No son erogaciones Tan fuertes Y realmente Lograríamos Cambios Importantes En regiones Y sectores Enteros Ahora Nada más A favor o en contra Sin darle vuelta A la pregunta Y sin tardar Muchísimas A favor o en contra Matrimonio homosexual A favor Adopción homoparental A favor Quitar el Congreso Morena La mayoría del Congreso Morena Creo que debe de ser Todos los Ningún partido Debe tener la mayoría Que los políticos Sean voluntarios Y los bomberos Reciban su sueldo Pues también Regresar a la vida A los programas ¿Quién lo mató? Bueno, bueno Regresar a la vida A los programas ¿Quién lo mató? Como el de protección A la mujer Para profeos Sí, sí Estancias infantiles Y todo eso, sí Pena de muerte Creo que tenemos Que avanzar A favor o en contra En contra Castración a pederastas A favor Muerte civil a políticos Corruptos A favor Renunciar al fuero A favor Populismo Populismo En contra Ok Censurar a comediantes No Cancelar todo lo que les ofenda A los jóvenes No, tampoco Cancelar lo que ofenda A los feministas No, tampoco Cancelar el aeropuerto De Texcoco En contra Construcción del Tren Maya En contra Apostar del petróleo En estos momentos Apostar a todos los centros Que la gente pueda Comprar su vacuna A favor Que se siga implementando La cuarentena En contra Hacer que ya se pueda hacer La reelección Para gobernantes y presidentes En contra La alianza del PRIAN En contra Tener 10 malditos partidos políticos O hasta más Tenemos que avanzar Ok ¿Encarcelar a expresidentes? Si Encarcelar a cualquiera Que haya cometido un delito ¿Darle una chinga A quienes vemos en la calle Acosando mujeres? ¿En chinga? Una chinga Una calentadita No A ejercer la ley ¿La violencia a veces Es necesaria? En contra ¿Algún mensaje Que le quieras dar a la gente? Pues miren Aquí tiene una mujer Muy decidida Muy entrona Que está comprometida Con la sociedad Es del partido Fuerza por México Voten por ella Ok Y ahora Pasa lo que pase En tu vida Games o pierdas Si sigues metida en la política ¿Me aceptas otra entrevista En algún otro momento? ¿Ya más preparados? Ahorita si estamos Si nos ven aquí afuera Es porque En el estudio Hubo problemas Y que tuvimos que armar Aquí todo así En chinga de proviso ¿Ya más preparado? O sea me refiero al estudio Y todo ¿Me aceptas otra entrevista Donde mínimo Te tomes una copita conmigo? Claro que sí ¿Pero palabra? La palabra Ahí está Ok muchas gracias Muchas gracias por ver el video Se lo que está diciendo Dele amor Eso Eso